¿Cómo les va, amantes de la literatura de Monterrey y de todo lo que esta vida nos aporta? Acá estamos muy bien. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a hablar acerca de la frialdad entre los personajes. Ya ven cómo hemos tomado últimamente el tono de hablar de las relaciones entre los personajes. Hablábamos acerca de conflicto entre los personajes, que es el nombre del anterior video. Esta es frialdad entre los personajes. Y parecería que la frialdad no aporta mucho o nada a la literatura, y no. Eso es un gran error. Fíjense cómo las guerras frías, los silencios entre papá y mamá, la ley del hielo entre los amiguitos de la escuela o de la cuadra, el silencio en la pareja. Todo esto habla de frialdad y es tremendo, es muy fuerte. Incluso creo que en muchas de las ocasiones en que he notado que grandes literatos manejan este fenómeno de la frialdad, pues lo hacen de una manera en que sentimos un impacto mucho más potente que cuando existe un conflicto. Porque creo que el conflicto desata, así como las placas tectónicas desatan su fuerza y generan un terremoto. Pero cuando todo está en ese silencio y no sabemos si algo se prepara o no se prepara, a diferencia de un tema que vamos a ver más adelante, porque esto es frialdad y no es necesariamente tensión, pues tenemos la gran oportunidad, como estos dos caballeritos, de revelar mucho de quién es cada quien, así como lo hicimos en el área del conflicto. ¿Qué hace una persona cuando es fría con otra, cuando es indiferente, cuando la ignora? Bien, pues logra que esta reaccione, que puede reaccionar con lo mismo, con indiferencia, con ignorarla, con frialdad, o puede generar, ahora sí, un conflicto o por lo menos tensión y quizá en una voltereta argumental, pues armonía. Entre muchos otros fenómenos, pero creo que esos son los que hay que mencionar ahora. Esa frialdad nos inmoviliza al personaje en términos externos, pero nos invita de una manera muy, muy, muy rica y muy importante a profundizar en las razones por las cuales esa alma ha inmovilizado las expresiones de su cuerpo, ¿no? Y al indagar en el alma empieza la riqueza, ¿no? Hay algún rencor viejo, hay alguna enfermedad, alguna relación parecida que están extrapolando, que estamos extrapolando al presente, hay alguna incomodidad que no se dice, hay alguna cultura de no quejarse o de no arreglar las situaciones dialogando, hay una especie de diálogo, de gestos, hay, sobre todo, hay mensajes silenciosos hacia la otra persona o las otras personas, sí, sí las hay, y en esas sutilezas se encuentra, créanme, una gran literatura, una literatura de poema corto, una literatura de cuento breve, de largo aliento, una literatura de novela de situaciones, de novela de seres humanos, de novela de Virginia Woolf, novela de Onetti. Creo que en este momento, bueno, son los dos exponentes del manejo de esa frialdad o de esa aparente falta de expresividad que la llevan a explotar una muy buena parte de su potencial. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué nos referimos cuando decimos que dos personas son frías una con la otra? ¿O qué es lo que notamos entre ellos? Bueno, se pueden dar la espalda, por ejemplo, pueden no hacer contacto visual, pueden no dirigirse a la palabra, que sería de lo más típico, porque la palabra ya ven cómo expresa lo que el alma tiene. Pueden dirigirse a la palabra, pero utilizar únicamente términos de cortesía, lo cual hace la situación mucho más fría, ¿no? Palabras que se dirían personas que no se conocen y que están cerca en el restaurante o en el metro o en la plaza, ¿no? Y el mensaje es demoledor y es demoledor a veces súbitamente, pero sobre todo es demoledor gradualmente y las almas se van desgastando y el desgaste deja un polvo dorado o gris muy interesante y en cada uno de los granos de polvo encontramos la historia completa de ese ser humano. Entonces, no descuiden esa frialdad, busquen hacer cuentos, poemas y novelas que exploten la frialdad de alguna manera. Puede ser como un único tema, pero puede ser como un tema más. Y la frialdad les retribuirá con amabilidad la atención que le han puesto. Y muchas gracias por haber escuchado esta reflexión. Sé que no es una reflexión común y corriente, es un elemento al cual le he puesto yo atención durante los últimos años y que me ha gustado mucho cómo funciona. Y además, claro, he encontrado un montón de exponentes muy interesantes de todo esto. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gerardo, una vez más. Gracias, Monterrey. Estamos muy contentos aquí con estos climas que volvieron a cambiar y nos vemos en sus ciudades el, pues creo que el año que entra, ¿verdad? Sería más bien, ¿verdad, Gerardo? Así es. Nos vemos allá. Gracias por todo. Abrazo, 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 abrazo. Ustedes ya, abrácense. ¡Gracias! La Hacienda de la Soledad La primera saga de realismo mágico está en Amazon.